Y es la casa del autor dominicano. Si yo voy caminando por una calle y viene la camarógrafa y me va grabando allí en la calle, yo voy caminando en la calle y de repente el colmado de la esquina tiene a ella Herrera sonando con un tema y de repente salió el audio detrás de mí y lo subo a YouTube. ¿Tengo que pagar por eso? Ese tema hicimos que lo voy a explicar el abogado, pero yo también puedo más allá de lo que pasa. Independientemente, usted va manejando su vehículo y de choque en su vehículo y medio herido sale con su arma de fuego y se le escapa un tiro y mata una gente. Usted tiene que pagar por ese arma. Correcto, correcto. Si usted lo va grabando y la música de fondo de Diego Herrera sale clarita en el video y comenzó a producir dinero, eso va a pagar. Aunque no lo que haga para usted directo, las plataformas digitales van a sacar un porcentaje de ese dinero. De lo que esté generando ese video ahora. Exactamente. Va directamente al autor del tema. Al autor. Muy bien. Puede una persona, porque hay mucha gente que tiene ese espíritu de compositores, ¿verdad? Claro. Y tiene una carpeta de 80 temas ahí y de repente va a Escazelón con el plan de inscribirse al registrante. ¿Es permitido? Sí, puede inscribir. ¿Aún si no ves grabado y difundido el tema? Sí, pero ya no es un autor administrado. Tiene voz, pero no tiene derecho a voto ni a opinar en algunos espacios de la sociedad, porque tú no estás generando, tú no tienes ningún interés. Ni siquiera, por ejemplo, me explico. Los autor administrados tienen su seguro médico, pero no te pueden dar un seguro médico a ti porque tú tengas mil canciones que nadie conoce, que nadie ha grabado, no se han difundido, e incluso pueden haber sido grabadas, pero si no se difundió, todavía tú eres administrado porque tú no has generado un centavo. Correcto. Y del dinero que tú generes, que se maneja económicamente la estructura de la ciudad con el porcentaje que toma de los recaudados, que es el 30%. Entonces, una persona puede irse a inscribir, pero no es un autor administrado, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a votar en asamblea, ni en elecciones, ni nada, ni tampoco tiene derecho a los beneficios, lo cual le genera a los socios administrados. Desde la gestión de Franturi y Santana hasta la actualidad, ¿qué avance ha tenido el Gacedón? Bueno, yo te puedo decir que el Gacedón, por primera vez, puedo decir que casi logramos, porque faltan cosas por cambiar, no puedo decir que fuimos el 100%. Hemos convertido el Gacedón en una institución. Porque una institución que no tuviera un manual de procedimiento, nunca el marco. Una institución que tuviera unos gastos excesivos, nosotros llegamos ahí, había una nómina de 2.400.000 pesos. Ahora mismo en la actualidad, yo la dejé en un millón de pesos. ¿Cómo? O sea, que bajamos un millón 400.000 pesos. También logramos negociaciones con muchas cabreras, las cuales todas esas negociaciones son a través del abogado José Lito Bautista, especialista en derechos de autor y gestión colectiva. Y un tipo brillante en cuanto a la ley se refiere, el derecho de autor. También logramos en el Gacedón que hacer un convenio con la MESI para ser la primera maestría de derechos de autor y gestión colectiva. Logramos también tener un convenio con el Infotep para que todos los hijos y los autores puedan ser beneficiados por los cursos de Infotep, incluso incluyéndoles pasajes para ir a capacitarse. No solamente nosotros como sociedad en esa gestión hemos pensado en la recaudar, también en hacer un trabajo social directo con los autores. Logramos que en la pandemia ningún autor pasara a pleno uso. Me explico. Nosotros metimos en el Quédate en Casa, le enviamos una carta al gobierno, al mismo presidente que estaba, Danilo, y también otra al presidente Abinader para que no lo mantuviera, y por más de un año y ocho meses, donde fueron beneficiados 675 autores con más de 35 millones de pesos. 5 mil pesos todos los meses, sin falta. Pero aparte de eso, en el año de la pandemia, en el año cerrado de la pandemia, nosotros repartimos ocho veces, hicimos ocho repartos. Y fue la única sociedad de autores del planeta que hizo ocho repartos en un año. Porque son tres repartos por año, cuatro repartos por año, porque son repartos trimestrales. Pero como había entrado una gran cantidad de algunas plataformas que negociamos como La Cabrera, como Latin Autores, plataformas digitales, estaba ese dinero ahí y dijimos, vamos a dar repartos todos los meses. ¿Los repartos qué es? El reparto es, los cuartos que están ahí, dáselo a los autores. Ok, que lo han recolectado. De las negociaciones que se han hecho a través de las instituciones, empresas, compañías, hoteles, discotecas, que utilizan la música a nivel comercial, farmacias, cafeterías. ¿Y cómo logren ustedes un tema de un autor dominicano que sonó en África? ¿Cómo ustedes pueden lograr? Sonó en África allí. Fácil, fácil, fácil. Nosotros tenemos contratos de reciprocidad con más de 225 sociedades. La de África que recaudan, porque déjame explicarte. Shakira suena a ti. Y cuando aquí nosotros cobramos mil pesos de una negociación, 500 pesos van para las sociedades internacionales. Porque 50 y 50 también ellas mandan su cantidad para acá y así sucesivamente. Porque nosotros tenemos contratos de reciprocidad con toda la sociedad de autores de Estados Unidos, con toda la de Europa, con toda la de Sudamérica y Centroamérica. Esto es una red. El derecho de autor es un derecho de propiedad, porque una canción que yo escribo es como esa cámara que es tuya. Es tu propiedad, la canción es mi propiedad. ¿Tu hijo? Tu hijo. ¿Por qué existen las sociedades de autores? Porque sería muy puerto arriba que aquí en este negocio, que, poniendo un ejemplo, que esto sea un negocio, tú pongas 100 canciones de 100 autores diferentes y los 100 vengan a cobrar. Sería un lío tú tener 100 abogados, 100 demandas, pero tú tienes una sociedad de autor que se encarga de hacer ese trabajo para no crear un caos y también hacer un protocolo de cobro que sea un poquito más, ¿cómo decirte? Profesional. No, profesional. ¿O ético? Sí, ético para eso. Yolano es artista. Sí, yo soy cantautor. ¿Y cuántos temas tiene Yolano? Bueno, como cantautor yo tengo muchísimos. Como autor también. Que se han popularizado, que se han hecho... Bueno, yo no me he popularizado full, full temas míos, pero sí yo mío de otros artistas. Por ejemplo, Rubi Pérez. Ajá. Que fue nominado a Locazando. Era con... Ese tonto corazón sigue latiendo. ¿Cómo? Le digo que no lo haga, pero él se resiste a eso. Oye, esa hazaña, tú que viva en Mergaco, ese tema es Rubi Pérez. Mira quién es, que mira quién es el compositor. Ustedes que pagar eso, ¿cuánto hay que pagar eso? No, muchachos, eso yo... Tú sabes que me has rompido el corazón. Ay, mi... No me digas. Álvarme de eso, cuéntame. Pero esa canción es el crimen. En mi pueblo de Aragón, hace más de 20 años, estando un chavajito, yo... Estaba con un pana que vive en los Estados Unidos llamado Braulio García, muy cantante, pintor, brillante. Iba pasando una de novia a mí y me dice, por ahí pasó fulana, que es un motorcito. Y le digo yo, a mí no me importa que ella pasó por ahí. Yo no quiero coro como esa Eva. Pero sí yo te digo a ti, que cuando yo grabé el corazón, me partiste, y cogí la guitarra, y comencé a escribir. Después de 17 años muy difícil, nos reencontramos esa persona y yo. Y fuimos a cenar, y ella estaba comiendo un churrasco y una cosa. Y yo, ¿tú sabes que tú no estás comiendo con los cuartos de la canción que tú me tiraste? Dice yo, ¿por qué te quedamos los míos? Y yo, ¿tú me pusiste a sufrir mucho a mí? Y sus míos toques. Está aquí, está aquí. Entonces, le que también he sido compositor de Tito Roja varias veces, Eddie Santiago, Elvis Martínez, Shadowblo. Bueno, este sonó aquí. Sé que no eres virgen, pero se hace un milagro. De Shadowblo y Carlos Moore. Como cantautor, he sido un cantautor más local, tú sabes. También tengo un pequeño público ahí en Manhattan, en los lugares de Manhattan. Tocó un restaurante Día y Noche, John K. McClane, Floridita, Mamá Juana, he tocado en Guadalupe, en All España. Tú tienes eso controlado, güey. Sí, tú sabes que uno, esto es fácil. En Nueva York la gente trabaja mucho, pero cuando sale a su espacio encuentra un tipo con una guitarra, ¿no? Que le hace dos o tres canciones bohemias, y cuando dice, ¿qué será de ti? Y tú tiras tu colita, Tony Brown. Y después que tú le tiras un gancho de dos artistas que lo manden, tú le tiras la colita. Sí. Y dicen ellos ahí, ¿qué es el que es? Y por ahí están. Por ahí, María César. ¿Quién ganó una selección ahora? Bueno, ahora mismo arrolladoramente. Barrio de León. Pero te digo arrolladoramente porque un tipo que saque doscientos siete votos, uno saque, un contrincante del saque once y el otro saque cero. Ay, mi madre. Pero tú sabes lo que es eso, cero. No, pao. ¿Y qué candidato era ese? ¿Se puede decir el nombre? ¿Con cero? Él le dicen el cheque, pero yo ahorita es un cheque sin frío. Ay, mi madre. Ay, mi madre. No, 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 tranquilo, tranquilo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Y mira que él pegó una canción para uno de los muchachos. ¿Y quién es? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Le voy a dar control. Un día él me dijo que tenía un baúl de canciones, que le había que pagar. ¿La torre de control? Sí. Sí. Pero yo tengo un baúl de canciones, a mí tiene que pagar mucho dinero. Yo le dije, pero las canciones no están metas. Ajá. No, no, no. Antes de eso, hace siete años. Yo le dano, yo le dano. Mira, ¿y quién le formó la plancha ahora? De Gasegón. ¿Puede ser los líderes que están acá? Ganó un tesorero estrella que hay allá. Ajá, ajá. Él tiene el tesorero más famoso. Ya se llama Margarita. ¡Partilme, partilme de hoy! Ahí mi... Ganó la vicepresidencia Nelson Moreno. Ajá. Ganó la secretaría Dani, eh... Eri Soto, ganó Previsión Social, de ahí lo mencioné. Eh... Previsión Social es Dani, Ulises. Y Valerio de León, ganó arrolladoramente. ¿Qué, qué, qué bien, qué bien? ¿Qué esperan ustedes del Gasegón ahora con la gestión de Valerio? Mira, lo que esperamos es que continúe lo que siempre hemos tratado haciendo, que la plataforma de recaudación crezca. Me explico. Porque mientras más tiempo pasa, más autores hay. Si tú recaudas mensual 5 millones de pesos y trimestral tu reparte 10, si hay 200 en del ámbar, pero si hay 600 agentes para el partido, ¿cuánto? Se disminuye. Sí, claro. Entonces tenemos a nuestro abogado que hizo una promesa con nosotros y comenzó a cumplirla, pero ahora con esta gestión va a continuar. Nosotros... ¿Van a recibir más pollo el abogado? Claro, no, es que él lo tiene. Siempre lo te dice. La sociedad. La sociedad. No, porque el abogado no es gratis que trabaja. Así que, ganar, ganar. Sí. Si tú me dijeras que fuera gratis, yo sí me te apoyé a tu nombre. Hay que darle su dinero. ¡Santi Jorge! Diga, señor. Diga. Yo no aclaro en una situación. Le voy a poner un tema. Déjeme decir, no lo borré. Y yo quiero que usted me diga. Le voy a poner un tema ahí. Usted me va a decir a mí si yo estoy equivocado o hay una confusión. Porque aquí la cosa hay que esclarecerla aquí mismo. Aquí mismo. Le voy a poner ese tema al aire y usted me dice a mí ¿Qué importancia tiene ese tema para ustedes? ¡Súbelo! La banda salvaje, pero no. ¡Perfecto! Entonces, hay... Hay tema muy famoso de Sandy. Sí. Rosario, aló. Aló, aló, aló. Ok, ese es suyo. Tengo un corazón de piedra. Ajá. ¿Ajena te quiero? Oh, pero ven acá. Oye, mira, aquí. Alberto, déjeme decirle. Vamos a ver. Vamos a pasar balance. Sí, pasa balance. Vamos a pasar balance. Sí, yo trabajo mucho y me pago como un güey. Los fineros... El torito. Sí, el torito. Sí, el torito. Este, ay, 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 arreglo mío. Oh, el tema que se le pegó a los toros. A los toros. Sí, sí. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, déjeme beber. Porque, joder, ya estoy borrando. Ya estoy borrando. Los cuartos hacen borrando. Ok, lo voy a poner una que tú vas a decir. ¿Cuál? Canto por no llorar, para olvidar la soledad. La primera es la salida. Y el primero sin nada, pero no puedo. ¡Lumín! Es el tema de San Timón. Vale, tomá la vuelta, cabrón. Diga una cosa. Y los diez primeros temas de Alemastología. ¿A quién? Sí, mío. Entre ellos hay uno mío también, corazón, cabeza, uno. ¿Le dejaron esos temas a usted, el capital económico para usted vivir cómodamente bien en República Dominicana? Dejaron algo de dinero, pero desgraciadamente, desconociamos la ley de recaudar el dinero de la sociedad. Cuando fui a los Estados Unidos, me dieron mil dólares al dinero. ¿Mil dólares? Y yo me volví loco. ¡No me digas! Y el tipo tenía que darme como 40 mil dólares. ¿Y los que le estaban dando mil dólares? No me volví loco. ¿Dijo usted eso que son mil dólares? Invité a todos los tíos. ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! Sí, pero no sabía, él no tenía el conocimiento. Si yo tuviese el conocimiento ahora, yo estuviera millonario. ¡Millonario! Porque tengo 80 canciones grabadas. ¿Cuántas? 80. ¿80 canciones? 80. Así mismo, Alberto. ¿Y de esas 80 canciones, cuántas le están dando a los billullos? No, la sociedad me da siempre mis repartos. Es Asca, la Internacional. Asca, la Internacional. Siempre, en cada reparto me manda mi dinero. No como antes, que eran 5 mil, 6 mil. La otra de las canciones van bajando. ¿Usted me entiende? Mire, hay una institución, asociación de músicos, cantantes y bailarines llamada Amuncaba, y está en el Gacedón. ¿Cuál de ustedes recibe mayor apoyo como artista? No, yo ni siquiera soy socio de... ¡Ay, mi! ¡No! No soy. ¿Hay una diferencia? Ah, por ejemplo allá... Abismal. Abismal. Ajá. Sí, porque lo que pasa es que... Solalle, Solalle. Ajá, Solalle. No, lo que pasa es que Amuncaba no recauda. Ajá. Y la ley no le permite recaudar porque Amuncaba es una asociación de artistas. Como asociación, pero sociedad de gestión colectiva son dos cosas diferentes. Ok. ¿En esa... ¿Usted tuvo Solqueta? Sí, sí, la Banda Salvaje. ¿O la Banda Salvaje? Después, después que salí de trabajar con los toros, que yo era director de los toros. ¿Usted era director de los toros? Sí, de los toros. ¿Y en sus inicios? Sí, sí, claro. Yo fui que prácticamente le creé la línea al torito. Ok. ¿Y qué lo hacen ustedes a los toros? Bueno, quería ya hacer mi cosa propia. Encontré una persona en los Estados Unidos y me dice, Sandy, si te sale de los toros, te voy a dar 40 mil dólares. ¿Y no era un truco para...? No, yo creo que era un truco, pero él tenía mucho dinero, esa persona. Ajá, ajá. Y yo le dije, lo que él no sabía es que ya en esa misma noche yo me iba a salir de los toros. Ajá, sí. Yo iba a salir de los toros. Él no sabía. Yo le dije, déjame pensarlo, Alberto. Cuando él me habló de esa suma, los ojos me dieron vuelta. ¿De cuánto estábamos hablando? 40 mil dólares. 40 mil dólares. Yo nunca había visto esa suma, no, esa suma nunca. Y me fui a la casa de donde yo vivía, de mi esposa, que va a descansar, Marisol, en Queen, y le dije, yo te llamo en dos días para darme la importancia, porque no podía tirármela arriba. Y le dije, si me da 45, me salgo de los toros. Me dijo, mañana voy. Y me abrió un carro, y me lo pasó. Digo, este tipo está loco. Pero, sí, después rompí con él, estuve en un choque porque no voy a decir su nombre, él estaba en negocio que no. Pero ya lo vi yo, yo traigo bolsillo su nombre, y no me lo sé. No, no todavía. No, yo traje más dinero aquí que el toro aquella vez. Mira, lo que pasa, Albert, yo no soy un hombre muy amigo del dinero. Yo, en mi experiencia con la vejez y los años que me... creo que es mejor tener amigos y ser buena gente, buen ser humano que acumular muchas riquezas. Para mí, eso no es importante. Tiene mucho amigo usted. No, de sobra. Eso es... Mire, comenzando. Sí, hermano, somos. ¿Vapá es un buen amigo? No, no, es hermano mío de sangre. Ay, mi hermano. Es mi hermano, porque se está conmigo en la guerra. Sí, pregúnte caliente, mi hermano. No recibió usted muchas tentaciones. A ver, toma, date este cosito por la nariz y esa cosa. ¿Quiere que le diga algo? Nunca. ¿Nunca? Si que hubiese atribuido a alguien a hacerlo lo de correcto usted. Yo reto a una persona que diga, he visto a Sandy Jorge con el racho. El temperamento que tiene Sandy. Nunca ni droga ni alcohol. Si fuese así, se lo dijera. Ah, porque yo lo uso yo para juzgar a nadie. Perfecto. Sí, no, lo hice yo no. Es sangre nueva. Sí. Sangre nueva. Martín estuvo con sangre nueva. claro. Es su mismo. ¿Ese proyecto, Martín? El Papa estaba ahí. ¿Estaba ahí? Sí. ¿Como guerrero? Sí, sí. Como guerrero ya estaba marcando los temas. Mira, ya que tenemos al Papa, estaba pegado en ese tiempo Teodoro Reyes. Teodoro Reyes. El Papa hacía el doble de Teodoro. Sí. Y sin mentirte, oye, en Nueva York llegó un momento que la gente estaba más concentrado en la participación del Papa porque ya ya hicimos, ya habíamos hecho uno o cuatro programas a donde exigía que Papo fuera, o sea, se renueva a hacer eso. Y ahí en Nueva York estábamos esperando a Papo. Sí, porque también estaba con por a alguien que... Alberto, es un swing duro. Él tiene su aceite. Bueno, mira, Martín de León ahí. Sí, Martín, cuando comenzamos a ver no fue tanto en Sangre Nueva donde comenzamos a ver fue con Mochie Capricho, yo por lo menos, con estilo, con una coreografía, y luego te seguimos con el proyecto Sangre Nueva y Eddie Herrera. ¿Has estado en otro proyecto antes? No, no, no. Esos tres proyectos. No, 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 yo llegué ahí donde es, imagínate, ahí estoy yo a más rabia. A más rabia ahí, eternamente. La mitad de mi vida, la mitad de mi vida hay un chismán. Tú tienes un tema muy importante en la orquesta de Eddie Herrera que tú lo aportaste, que tú fuiste que lo compusiste. Vamos a citarlo. Sí, y con Mochie, cuando, cuando, ya que tú lo, cuando llegamos aquí, no sé si lo pusiste por casualidad. No, 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 eso no es para recibirlo a ustedes. Ese tema, nadie como tú fue el primer tema que yo hice. Ese fue tu primer composición. Y gracias a Dios ese tema fue un boom y por ahí manera se va. ¿De cuántos de maya estamos hablando que son los hijos tuyos? Mira, déjame decirte, los otros días me llaman y me está preguntando por una canción de Mochie. Rob Peña. O sea, para que tú veas los depintados y yo, a mí se mira, si tú me dices a mí, te voy a dar 100 millones de dólares a la misma y tú me dices, ¿cuántos tengo? Tú tienes. ¿Tienes trabajo? Ahí te digo yo, no sé, porque yo no, oye, bueno, ellos me hacen una mejor lanzar. ¿Cuál es el escenario que me lo loco? ¿Cuál es el escenario fundamental para tú escribir? Oye, oye, esto, me llama Rob Peña averiguando porque él tiene un programa y me está llamando por un tema de Mochie y me lo talareía, digo yo, wow, ese tema, ahora mismo yo no me acuerdo y lo estoy talareando, sí, 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 y me está preguntando ¿y cómo que se llama ese tema? No, yo no, yo no sé, no, wow, ese tema sí, muy bueno. Llama a Mochie, Mochie está elegida en Nueva York, le digo, Mochie, me ha pasado que yo he escuchado un tema y digo, escucho, yo lo he oído y me dice, pero no, es el tema es suyo, de verdad, no, no, yo he sido aparte de esos mujeres, no, no, oye, 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 es que lo mío es una cosa de carajito, eso no es, sí, bueno, la niña mía, ella vivió fuera, como tenía ocho años, la mamá, ella se vino a pasar, pasarse como 15 días aquí, me dice la mamá, siempre lleva al sitio a comer comida, comida americana, para que, la costumbre, yo estoy en el Gómez de Villa Bella, y son los 9 de la noche, y cogí para acá, para la chucha, que hay un, que no,